...y el diputado Luis Fernando Sánchez de Chile, el otro de Parlamento Europeo, ¿a qué título están en Bolivia? ¿Están a título personal? ¿Están en representación oficial de sus parlamentos como observadores internacionales? Si no acreditan su condición de observador oficial en representación de sus países, estos señores deben ser expulsados del país. Estos señores deben ser expulsados del país. Estas declaraciones son acciones de injerencia e intromisión en asuntos internos del país. Este señor diputado Víctor González Coelho estaba de abrazos, de picos, promoviendo el golpe de Estado con Arturo Murillo, con Yanine Áñez. Es un consulto en su país que había sido investigado este diputado Víctor González, hoy aliado de esa comparsa de los miembros del Comité Pro Santa Cruz y de Camacho. No aceptamos, desde ningún punto de vista, unos charlatanes, unos figurantes, que vengan al país y hagan declaraciones de esa naturaleza. Estamos enviando en minutos al ministro Rogelio Maita, al canciller, para que nos remita la acreditación en qué condición están estos diputados en el país. Y estamos pidiendo en esa nota que el día de hoy o mañana, dependiendo de sus procedimientos, estos señores deben ser expulsados del país, porque están vulnerando la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, numeral 7, que establece claramente, ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Es un abuso, es un atropello de estos charlatanes apacos que han venido a Bolivia a figurotear, a convertirse en los voceros y yuncus de la derecha radical de Bolivia. Bueno, preocupados, hoy, precisamente, estos dos diputados, tanto del Parlamento Europeo chileno, se apersonan al comando departamental de la policía y lo increpan al comandante departamental de la policía. Pero hay que aclararle al país que cuando hay acciones de violencia, la policía tiene que actuar conforme a su procedimiento. Estos grupos violentos, la policía no va a ir con rosas, pues. Tiene que actuar los mecanismos para establecer el orden. La pregunta que hay que hacerle al señor Calvo es ¿Quiénes han quemado la Fiscalía Departamental? No ha sido la policía la que ha quemado la institución de DIPRECOM. No ha sido la policía quien ha quemado la institución de CONALTIC. La pregunta que hay que hacerle al señor Calvo es ¿Quiénes han quemado la Fiscalía Departamental? No ha sido la policía la que ha quemado la institución de DIPRECOM. No ha sido la policía quien ha quemado la institución de CONALTIC. No ha sido la policía quien ha quemado CERESI. Impuestos. Han causado destrozos en el aeropuerto. Han quemado parte del comando de la policía. Han quemado vehículos particulares. No ha sido la policía. Son estos grupos violentos que hoy están actuando en Santa Cruz con la intención de buscar la impunidad del señor Camacho. Están buscando torcer el brazo de la justicia con la presión que están ejerciendo. El pueblo boliviano sabe que el señor Camacho, el 2019, fue el autor, promotor intelectual que encabezó el golpe de Estado. Que encabezó todo el dolor, llanto, luto, muerte en el país que se generó. Camacho actuó de manera sanguinaria contra nuestros hermanos, hermanos, principalmente que vivían del occidente. Hoy nuevamente queman la casa del ministro, destruyen instituciones, atacan a la propiedad privada. Obviamente ahí la policía tiene que actuar con dureza para establecer el orden como corresponde. No podemos permitir, y ahí valoramos su trabajo de la policía. Porque si no fuera así, las cosas ya que hubieran pasado allá. La situación se va complicando mucho más en Santa Cruz. Ahora hay anuncios de no permitir que salgan productos, por ejemplo, de allá en Santa Cruz. Y además han señalado que no van a permitir que los recursos salgan de ese departamento. ¿Cómo tendría que solucionarse, diputado? ¿Cómo lo ha analizado ustedes? Bueno, es una declaración irresponsable que no es posible. Ustedes creen que Santa Cruz, todos los grandes empresarios que producen carne, producen soya, que producen alimentos, evidentemente, se echen a perder, ¿no? El que consume es el occidente también de la parte de la producción. Pero no solo es, pues, Santa Cruz ahora que produce todo. De los valles de Cochabamba, de Omereque, de manera permanente va sandía a Santa Cruz, va tomate a Santa Cruz, va papa a Santa Cruz. Y va a otros productos del occidente hacia el oriente boliviano. Por tanto, no solo es Santa Cruz acá, ahora que creen que producen el 100% del alimento que consume el país. No es así. Por tanto, es una declaración irresponsable. Que no es posible que se sostenga. ¿Qué va a hacer con su producción Santa Cruz? ¿Van a dejar que todo se eche a perder? Pero eso también nos llama la atención y nos debe alertar hacia el futuro. Que no podemos permitir ese chantaje de estas autoridades que están buscando dividir, fragmentar al país con el federalismo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que promover, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, la producción de ganado, la producción de soya y otros cultivos, en los yungas de La Paz. Tiene que ser otro Santa Cruz. Y nuestro gobierno nacional tiene que promover un desarrollo equilibrado entre todos los departamentos. Y para no vivir más en este chantaje, en esta amenaza. Diputado, algunos parlamentarios de la oposición, analistas políticos también, digan que el gobierno, a través de la policía, está preparando un terreno para declarar un estado de exigencia de la justicia y desmobilizar a la justicia. La constitución política del Estado establece los mecanismos para que a través de sus instituciones legalmente constituidos se establezcan el orden para que la sociedad viva en paz, en convivencia. El primero que tiene que trabajar ahí es la policía nacional. Eso dice la constitución. La policía nacional debe garantizar la seguridad y la convivencia pacífica e interna. Cuando la policía es rebasada, para eso están las Fuerzas Armadas. Eso dice la constitución política del Estado. Yo veía en algunos medios como la gente nuevamente está ultracando a nuestros hermanos que tienen rasgos, características, fisionomía, de ser del occidente. Saquismo, discriminación, atropello a sus derechos, vulneraciones a sus derechos. Eso no podemos permitir. Por tanto, nuestro gobierno nacional actuará en su momento. Es más, yo creo que no podemos esperar más. Hay que tomar decisiones. Una autoridad debe tomar y debe estar preparado para tomar decisiones. Y no podemos seguir permitiendo que en Santa Cruz vaya creciendo esta violencia que desencadene en muerte, en dolor. No queremos más eso para el país. El señor Camacho, sabe, el pueblo boliviano ha cometido delitos. Está en la obligación de responder por sus actos y asumir las consecuencias de esas decisiones. El señor Camacho declaraba públicamente que él había hablado con la policía, con las Fuerzas Armadas, a costa de cargos de pega. Pero, ¿será que también ahí corrió plata millones de bolivianos? Eso se tiene que investigar. Camacho fue el autor de todo el dolor que se generó en el 2019. Eso no puede quedar en la impunidad. Pero, además, hay que decirle también al país, ninguna autoridad tiene privilegios ante el llamado de la justicia. Si yo cometo algún tipo de delito, hectorarse como diputado nacional, que gané mi circunscripción, con el 92%, estoy en la obligación de ir a declarar. No por lo que soy diputado voy a buscar la inmunidad, la impunidad. No. Todo ciudadano boliviano, sin importar su cargo que detenta, está en la obligación de coadyuvar, contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por tanto, no por lo que es gobernador, no por lo que ganó una elección, ahora va a rehuir al llamado de la justicia. No. Porque si fuera así, imagínense. No podemos permitir acá, ciertos monarcas, emperadores, que quieran hacer lo que les da la gana, en un departamento. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.